Desde el pasado 23 de agosto, una joven identificada como Lorena González de 21 años de edad salió de su vivienda y hasta la fecha no saben de su paradero, situación que tiene en angustia e incertidumbre a quienes la rodean. Esta joven desaparecida tiene tres hijos, uno de cinco años, de cuatro y seis meses de edad. Tiene tres niños, tenía un niño en el hospital, tenía tres días de estar en el hospital con un niño, con uno de los niños y llegó el domingo en la tarde, llegó con ella a la pecho, tenía los cien niños que tenían fiebre, se tomó dos acetaminofén y de ahí llegó y salió con los niños a darles una vuelta y cuando vino, llegó y acostó al niño, los niños los dejó acá y ella se fue y este es el día, no ha vuelto más. Pues yo estoy preocupada porque son dos o tres niños que ella me dejó acá, entonces... Sus hermanos y familiares se encuentran desesperados y a la espera de cualquier detalle que pueda servirles para dar con el paradero de esta joven. Para mayor información pueden comunicarse al 322-894-1621.